Atención a empleadores y trabajadores de centros comerciales y restaurantes. Si quieres unas fiestas patrias seguras, toma en cuenta estas recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. No sobrecargues los tomacorrientes, no limpies ni arregles artefactos eléctricos enchufados, tampoco usarlos si están en mal estado. Si tienes materiales combustibles e inflamables, deben estar alejados de las fuentes de calor e instalaciones eléctricas. Verifica la operatividad y mantenimiento de los extintores, alumbrados y equipos de emergencia. No apilies inadecuadamente los objetos para evitar un desplome. No obstruir las salidas de emergencia y rutas de evacuación. Actualiza el plan de emergencia difundiéndolos entre todos los trabajadores, capacitándolos en primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación. Desde la Zonafil, seguiremos velando por la seguridad y salud en el trabajo de todos los peruanos. Estamos a tu servicio.